Bar y Restaurante La Terraza de Jorge Rivera Localizado en la ruta calibre 155 del barrio Gato en Norocobis Presenta el gran bailable del sábado de gloria Sábado 30 de marzo y desde las 6 de la tarde Con la música en vivo de Víctor Miranda y su grupo Bailador, definitivamente no te lo puedes perder Te esperamos Bar y Restaurante La Terraza de Jorge Rivera Localizado en la ruta calibre 155 del barrio Gato en Norocobis Presenta el gran bailable del sábado de gloria Sábado 30 de marzo y desde las 6 de la tarde Con la música en vivo de Víctor Miranda y su grupo Bailador, definitivamente no te lo puedes perder Te esperamos